Hey que onda amigos del clan, espero que estén muy bien, yo estoy personalmente fantástico, le abrazo a su servidor Jorge Uchiha aquí para los amigos y les traigo un nuevo video para el canal, esta vez les traigo como subir rápidamente en partidas igualadas, así que sin más comencemos Bien, para subir rápido de nivel en partidas igualadas y siempre tener todos los beneficios que se pueden tener obviamente al subir de nivel y tener el mejor rango es irnos por lo básico, primero escoge como vas a jugar, configura bien que botones vas a utilizar, vas a jugar con 2 dedos, con 3 dedos, 4 dedos, 10 dedos, 20 dedos contando con los de tus pies y actualiza la forma de configuración que te guste para jugar y como quieres jugar y después de eso acomódate y practica mucho hasta sentirte cómodo con esa configuración que tu acabas de equiparte También vete con armas que te gusten y que te acomodes con el arma, que mates mucho con ella y que sepas manejarla bien Además equipate muy bien con sus armamentos y accesorios que tiene el arma y vete con muy buenas ventajas Obviamente también vete con un equipo táctico accesible para poder matar a los enemigos Aquí tengo un punto clave, aquí realmente no hay una buena arma, la mejor que otra Aquí más importa la experiencia que tú tienes con el arma En otro video voy a explicar bien a fondo a qué me estoy refiriendo o mi opinión en base a esto Bien, otra recomendación es muy importante, para ganar más puntos y subir rápidamente en partidas igualadas tienes que tener partidas largas y que te den muchos puntos La modalidad que te recomiendo mucho es dominio, ya que ahí son partidas largas y cuando dominas te dan puntos extra Te dan el doble, si matas a alguien, mientras estás dominando te dan el doble de puntos Y esto te sumará al momento de subirte en ranked, muy importante aquí Aquí quiero hacer un paréntesis porque en esta partida estaba jugando en ranked y estaba jugando en dominio La verdad es que actualmente en COD Mobile es muy difícil conseguir una partida en dominio Me tardé aproximadamente como unos 3 minutos en conseguir una partida de dominio Pero las recompensas fueron bastante fructíferas ¿A qué me refiero? De que obviamente cuando entré a la partida di mi mayor esfuerzo para conseguir los mejores puntos y lo conseguí Al final maté 32 personas y aparte me subieron 102 en ranked Esto me está ayudando bastante si tengo partidas así consecutivamente Me van a ayudar bastante y subiré rápidamente Quiero que tengan esto contemplado Aquí te están dando muchísimos puntos para subir de nivel Cosa que a lo mejor en duelo por equipos no te da En duelo por equipos aproximadamente tiene un rango aproximado de 62 puntos Aquí te dan 102 Es muchísimo más que en duelo por equipos y en otras alternativas Bien, otra recomendación que te hago es muy importante Viendo del lado que a lo mejor tienes una partida que es muy imposible de ganar Por favor campea lo mejor posible y no mueras para nada Y obviamente pues trata de matar a todo lo posible Trata de matar a muchos pero que tus muertes sean pocas 1, 2 o por lo mucho 3 Esto te lo recomiendo bastante porque en ranked cuando ya eres un nivel muy alto Las bajas tuyas, tus muertes te cuentan bastante para quitarte puntos Entonces si esta partida la vas a perder por lo menos que ganes poquitos puntos Porque te puedes ganar hasta un punto o cinco puntos Todo depende de cuántas bajas hayas tú tenido y el número de muertes que tú tuviste Entonces por favor que esa racha de muertes que tú obviamente te mataron Que sean muy pocas y que si acaso llegaste a matar que sea superior a esas muertes que tú tuviste Algo que te recomiendo bastante es que juegues con amigos o personas que invites Que sean de rango inferior a ti Ya que te van a emparejar con personas del rango similar a los de tu compañero Y eso te dará beneficio porque tus enemigos serán del rango igualado al de tu compañero que invitaste Entonces mucho ojo aquí porque también te puedes sacar bastantes ventajas al momento de estar jugando Y ganar más experiencia en partidas igualadas y subir rápidamente de nivel Rápidamente una recomendación super express es que conoce bien tu mapa en donde estás jugando Practica si quieres en esos mapas pero conócelo para que así sepas por dónde van a atacar los enemigos Y tú puedas hacer maniobras distintas Otra recomendación express es de que siempre siempre vete por lugares donde te puedas cubrir Nunca en lugares muy abiertos porque así eres blanco fácil y te pueden matar rápidamente Esos son tips que te doy super rápidos Bien con esto acabo el video Les acabo de dar algunas recomendaciones que yo utilizo bastante para subir en Ranked Como verán ya soy profesional 5 La verdad es que me ha costado trabajo porque ahorita tengo muchísimas actividades pendientes que tengo que hacer No estoy tan al pendiente del juego, no estoy jugando frecuentemente Me cuesta algo de trabajo estar jugando consecutivamente Pero ese es el rango que he podido llegar, lo más rápido posible También les comento pues muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí del video Por favor compartan el video, denle un like Comenten también si les gustó o no les gustó, el por qué, qué les gustaría que vieran en el canal Y por favor suscríbanse, es gratis y activen la campanita Sin más pues muchísimas gracias amigos del clan y nos seguimos viendo en la próxima Goodbye Bye